Sí, por favor. ¡El DIVU! ¡Bailá, DIVU! ¡Bailá, DIVU! ¡Uy, Uni, despacito! Pará, no tomes tanta carrera, Uni, pará. Ya está ahí, Pará, Uni, volvé. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Uni, carnava! ¡Señor! ¡Señor, señoras! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí, pero sí! ¡Mamá! ¡Se toma su tiempo! ¿Sí? ¡El DIVU! ¡El DIVU! ¡El DIVU! ¡El DIVU! ¡Bailá, DIVU! ¡Bailá, DIVU! ¡Bailá! ¡Bailá, Bailá, Bailá! ¡Claro! ¡Me alo! ¡Gol! ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Cómo te llamo? ¡Ger! ¡Claro! 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 ¡Pero qué te llamo más! ¿Pero qué haces? ¡Capo, DIVU! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo fue esa? ¿Cómo fue esa? A ver. ¡E, te pateé uno! ¡E, te pateé uno! Amigos, es mejor que el de la RDF. Es mejor que Rossi, este muchacho. ¡E, te pateé uno!